La verdad es que no sabía ni lo que era una cooperativa. No sabíamos que queríamos trabajar juntos porque nos llevábamos bien, estábamos todos de la misma onda. Se hacía gusto que quien no conoce el fondo del mar se pierde las tres cuartas partes del mundo. ¿Los habéis visto? Pues claro. Que es presidente de la cooperativa. Vosotros sois vuestros propios promotores. Exactamente. A medida que se va construyendo dices yo quiero esto, esto, esto y esto. Todos tenemos el mismo voto y el mismo peso. Igual, igual, igual no porque la madre siempre tiene más peso, al final es la que manda. Esto que tenemos aquí es la voz. Como si fuese un niño pequeñito y esto es un quirófano. Siempre se le tiene miedo, si tú tienes ganas y le pones empeño puedes conseguir lo que quieras. Es que es lucero de larva que nos ilumina a los dos. Para todos los padres. Las más conocidas son las olivareras y las de frutas y verduras, pero la verdad que es que hay cooperativas para absolutamente todo. Por ejemplo, un spa o un hospital de peces. Como lo han oído, un hospital de peces. Esta noche los reporteros de 75 minutos les vamos a contar cómo se monta y cómo se gestiona una cooperativa. Nos dicen que las de vivienda se puede comprar un piso por un 20% menos y que los gastos de gestoría, por ejemplo, son inexistentes. Esta noche, en 75 minutos, todos somos los jefes. La familia Bretones hizo una inversión rondando los 300.000 euros para montar su empresa que vende huevo y cuida gallinas. Después de estudiar todas las posibilidades para crear su negocio, llegaron a la conclusión de que lo mejor y lo más rentable era crear una cooperativa. Antonio Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Soy Paco. Buenos días. Encantado. ¿Cómo estamos? Bien. Un sitio impresionante, ¿eh? ¿Dónde estamos? Pues estamos en los baños de Sierra la Milla. Lo que vemos al fondo es Almería. Sí, estamos unos 15 minutos en carretera de la capital. Hermanos y miembros de una cooperativa que se dedica a vender huevos. A producirlos, criar nuestras gallinas en libertad y a envasarlos y a comercializarlos posteriormente. ¿Por qué una cooperativa y no una sociedad anónima? En primer lugar, el bajo coste a la hora de constituirla, que se puede hacer con una inversión mínima, un capital social mínimo de un euro, una sociedad limitada que cuesta unos 3.000 euros, una sociedad anónima unos 60.000 y, bueno, y luego una serie de ventajas fiscales a la hora de realizar el impuesto a sociedades. Aquí tenemos un ordenador que nos controla las temperaturas, la ventilación y lleva un poco el control de que no falle ninguna línea de comida y que vaya todo en orden. ¿Cuántas gallinas tenéis? Tenemos 6.000 gallinas. Jesús, nos habías dicho que no podíamos traer colores vivos en la ropa. Sí, pues se pueden asustar. Yo entro todos los días con el mismo color de ropa o suelo entrar con el mismo color de ropa y están más acostumbrados a verme a mí. ¿Y todas se amontonan para vernos? ¿Son muy curiosas? Son muy curiosas, sí. Así son las gallinas. ¡Nos tienen rodeados! ¡Qué barbaridad! ¡Miren cómo pican! Tienen un color blanco y eso es lo que le llama la atención a la gallina. ¿Se creen que es comida? Sí, no. Y siempre están sueltas. ¿Qué tipo de gallina es? La raza se llama Isa Brown. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 25 años. 27. ¿Saliste de la carrera cuando acabaste administración y dirección de empresas y el negocio familiar? Exacto. ¿Con vuestra madre? Con nuestra madre también. Los nidos donde la gallina, aquí sale una, donde ponen los huevos, lo ponen en este suelo que está inclinado para que llegue a la cinta de dentro. La gallina no tiene acceso para que no lo pique. Estas son las cadenas del pienso. Tenemos unos motores al final de la nave con unos pequeños hilos llenos de pienso. Y estas cadenas es lo que hacen repartir el pienso por toda la nave. ¿Cuánto dinero gastáis en pienso al año? Pues sobre unos 80.000 euros. ¿Y por gallina cuánto pagáis? Cuatro euros, más o menos. ¿Qué llevó el pienso? Es una mezcla de cereales entre harina y gránulo, naturales, sin ningún aditivo. ¿Tenéis cámaras de seguridad, de vigilancia? Sí, tenemos instaladas en la nave unas cámaras de seguridad que nos permite vigilar a la gallina en caso de que salgamos. Y en el infrarrojo, sí, las podemos también mirar por la noche y si hay algún problema. ¿Así vigila a la gallina y al lobo? Y así vigilamos las dos cosas, claro. Aquí tenemos las imágenes que vemos la gallina a tiempo real. ¿Cuánto dinero habéis invertido? Sobre unos 300.000 euros. ¿Y cuándo iniciasteis la cooperativa? Hace unos tres años. ¿Qué comen? Pues aquí en el exterior básicamente alfalfa, que se la echamos unas dos veces por semana para que esté fresca y ellas la picoten y aporten al huevo las características que buscamos. ¿Todas las gallinas ponen huevos todos los días? Un 90% de ellas, sí. ¿Y qué hace que sea campera? Que la gallina tenga su espacio tanto dentro de la nave como en el exterior, que necesitamos una hectárea por cada 2.500 gallinas que tenemos para cumplirlas. Y el aporte de la alimentación tradicional, como siempre se han criado en los cortijos. ¿Por qué os dio por montar una empresa vendedora de huevos, campero? Y mi padre, aunque esté fuera de la cooperativa, pero es verdad que fue el impulsor y él que nos dio el apoyo. ¿Todas las gallinas que hay aquí tienen la misma edad? Exactamente. Funcionamos con lotes de todo dentro, todo fuera, para evitar el contagio de enfermedades de unas a otras. ¿Dónde compréis las gallinas? Las gallinas vienen de Reus, de Tarragona. ¿Y con qué edad? Sobre unas 16 semanas. ¿Y cuánto viven? Sobre unos dos años. Una vez que todas estas se sacrifican porque acaba el ciclo, ¿cuál es el siguiente proceso? Desmontamos todas las instalaciones que hemos estado viendo. Limpiamos y desinfectamos con productos adecuados para eso la nave. Y bueno, pues una vez que está todo listo, vuelve a entrar el siguiente lote. Ángeles, usted es la madre de los muchachos y empresaria con ellos, miembro de la cooperativa. Sí. ¿Cómo clasifica los huevos? Pues esta es una clasificadora. Yo voy echando los huevos y aquí van por tamaños. X, L, los más acordos, el L, el M, M más pequeñito y el S. ¿La medida más habitual? La L y M. ¿Y cuál es el porcentaje? Ángeles, aproximado. Un 80-90% más de L y de M. ¿En una cooperativa todos tienen el mismo poder? Todos tenemos el mismo voto y el mismo peso y la misma fuerza dentro de la empresa. Por ejemplo, si uno invierte 100 y otro 1.000 a la hora de votar, es lo mismo. Es lo mismo. En la cooperativa, que en una empresa sería diferente, según las acciones tienen más poder. Aquí, hombre. Igual, 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 no, porque la madre siempre tiene más peso. Eso sí. La madre, al final, es la que manda. Eso sí es verdad. Sí. No, pero ellos son los que llevan todo. Para formar la cooperativa inicialmente, ¿cuánto pusisteis? Porque sé el gasto final, pero la fundación inicial... Fueron unos 100 euros, luego se fueron haciendo ampliaciones que eran necesarias. Sobre el papel digo, luego ya las familias cada uno hacen lo que quieran. Pero, por ejemplo, si hubiera 9 de beneficio, en teoría sería 3-3-3. Exacto. Ángeles, ¿cuántos huevos mueven al día? 5.700. Media docena, tamaño medio, ¿cuánto cuesta? Pues en la calle al público está en torno a 1,40. Los AXL los vamos distribuyendo a graneles. 2,60 la docena está en la tienda. ¿Y cuál es el margen de beneficio? 20%, 25% de beneficio. Hola, buenos días, familia. Buenos días, Paco Montero. Yo he pedido a recoger los huevos para venderlos. Paco, muy buenas. Hola. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Granada. ¿Y a dónde vas? Voy a Granada y Jaén a comercializar los huevos. ¿Vienes por la mañana temprano y esta tarde ya están vendiendo? Los lunes y durante las semanas se va vendiendo. Vamos al lío. Esto es un producto que a día se está comercializando mucho más y mucho mejor. ¿Cómo, Paco? Monterico. El ecológico ahí va más. Está creciendo el sector un 21% y todo lo que sea bio y eco y cosas que sean camperas, pues cada día se está aceptando más. ¿Cuántas te llevas hoy? Una 1.200 docenas más o menos. Paco, ha venido a conocernos. Encantado. Antonio, ¿usted es el padre? El padre, el padre. El precursor de la idea. ¿Precursor? Bueno, fue consensuada entre todos. Lanzamos la idea. Nos gustan los animales. Y bueno, nos pusimos mano a la obra y ya estamos en esta aventura. Estoy prejubilado y la opción de que los niños terminaron su estudio y miramos la posibilidad de que fuese medio de vida para ellos. Ni tu mujer ni tú habías estado en este sector antes, ¿no? En mi caso ha habido un contraste grande, venía yo de una empresa de servicios. Pero, en tu caso, antes de estar aquí, ¿qué hacías? Yo me dedicaba a mis niños, a mis padres. Padre. Antonio, ¿dónde vamos a repartir hoy? Pues hoy nos toca la zona de Almería. Entre Almería y Granada colocamos toda la producción. Y yo pues me encargo de la parte comercial, buscar nuevos clientes, repartirlos y también llevar la administración cuando puedo. ¿De momento estás contento de haber formado tu cooperativa? Contento y orgulloso y, sobre todo, agradecido. ¿A tus padres? Claro. Mi hermano y yo no tenemos nada, somos jóvenes y salimos de las carreras sin ningún medio económico para poder meternos en una aventura como esta. Buenos días, Teresa. Hola. Hola, aquí te traigo el pedido. ¿Qué huevos se va a llevar, señora? Siempre me llevo a los chicos. ¿A cuánto sale la docena de huevos? A 1,30. 1,30. Muy bien. Uy, te lo está entregando todo, ¿eh? Te lo da todo. Te doy todo. Teresa, ¿cuántos huevos puedes vender a la semana? 24 docenas. Ah, muy bien, ¿24 docenas? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, la semana que viene me traes 30 docenas, que tenemos más movimiento. Venga, muy bien. Teresa, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Adiós. A seguir vendiendo, Antonio. Muchas gracias. Adiós. Hace casi 30 años, 5 universitarios decidieron crear una cooperativa en Málaga. Desde entonces, el Aula del Mar ha generado empleo, se ha dedicado a proteger el ambiente marino y, además, ha ganado el premio a la mejor cooperativa. Muy buenos días, Juan Jesús. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú perteneces a una cooperativa? Pues sí. Somos cinco socios los que nos dedicamos a la educación ambiental en el mar, la cooperativa Aula del Mar de Málaga. Es una cooperativa que se dedica, entre otras cosas, a proteger y a educar sobre lo que hay que hacer en el mar. Pues sí, lo ha descrito bien. Es intentar concienciar que aporten su granito de arena a la conservación del mar y para eso lo mejor es disfrutar y ver eso que oculta toda la superficie marina. Y hemos quedado aquí, contigo en el puerto, porque ¿dónde nos vamos ahora mismo? Bueno, ahora vamos a embarcar en el barco La Pinta, que es un barco que utilizamos habitualmente para hacer las salidas para ver Málaga desde el mar. ¿A ti el mar te gusta o no? Lo siguiente. Pues sí, es una pasión, una pasión grande por el medio marino. Málaga por control, Málaga por control. Aquí en Joven María salimos a bahía. Damos la bienvenida a bordo. Vamos a hacer un recorrido por el puerto y la bahía de Málaga. Las pistas de Málaga desde aquí son impresionantes. Bueno, la verdad que sí. Málaga desde el mar merece la pena. ¿Como cooperativa cuándo os iniciasteis? Empezamos una actividad el 7 de julio de 1989. Acabamos de estudiar y lo bueno es que nos juntamos de distintos estudios, no todos los biólogos, sino biólogos, psicólogas, maestros, especialistas de acuario. ¿Y qué requisitos pusieron? Bueno, nosotros con lo que serían ahora 30 euros, con 5.000 pesetas, era lo único que tuvimos que gastar en el notario para tener la fórmula jurídica. El capital social eran 1.000 pesetas cada uno, que sería como si hubiéramos puesto 6 euros. Y nos requeriría un estudio de biólogos, es decir, que demostrásemos, por lo menos en teoría, que había un mercado suficiente para las actividades como Aula del Mar que queríamos ofertar. ¿Pero vosotros teníais idea o sabíais algo acerca de cómo se montaba una cooperativa? No, ni idea, ni idea. Nosotros sabíamos que queríamos trabajar juntos porque nos llevábamos bien, estábamos todos en la misma onda y queríamos hacer algo, porque aquí estaba el tópico de que Málaga vive como un poco de espalda al mar y queríamos romperlo eso un poquito. Lo que teníamos claro es que no nos queríamos dedicar voluntariamente, sino profesionalmente a esta actividad. ¿No queríais montar una ONG? Exactamente, sino a una empresa en la que pudiéramos sacar un sueldo digno y trabajar ofreciendo algo positivo a la sociedad. ¿A partir de cuándo empezaste a generar beneficios? Bueno, a poder cobrar sueldo, empezamos a partir de los 7 u 8 meses. Empezamos a cobrar algo. ¿Y cómo era ese primer sueldo? Muy pequeño. Era entonces lo que podía ser 50 euros al mes de ahora o algo así. Todavía no teníamos hipoteca. Es la ventaja, que por eso creo yo que la gente es joven, la cooperativa es una buena iniciativa, porque con poco dinero, al principio, pues antes de que se independicen, merece la pena intentarlo. Ahora ya se va notando que se mueve un poquito más. Pues sí, ya hemos salido del puerto y ya se nota que estamos aquí en un barco. ¿Qué es lo que hacéis normalmente cuando vosotros salís al mar? Sobre todo, la liberación de las tortugas ya recuperadas. Como somos el aula del mar, pues nos llevan por todo. Caen muchas medusas en el mar. Habéis recogido todo tipo de especies por aquí, ¿no? Pues sí, hemos traído ballenas, delfines, cachalotes y tortugas marinas de distintas especies. Como aquí, justo aquí en este sitio, había un delfín que no se iba y tuvimos que venir a ver qué ocurría y es que tenía a su cría muerta y no quería separarse de ella. Otras veces ha sido una ballena, que también naceremos por aquí, en una cuerda, había quedado sujeta por la cola y tuvimos que cortar la cuerda para que pudiera liberarse la ballena, ¿no? Porque no podía sacar la cabeza para respirar. Si vosotros, por ejemplo, llevan un animal o lo recogéis de aquí, ¿qué hacéis con él? Pues lo que hacemos es, lo ingresamos en el Hospital de Animales Marinos, en el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, determinamos cuál es la causa por la que está enferma o herida y la recuperamos para liberarla lo antes posible. Por cierto, Juan Jesús, que parecemos aquí la pareja de Titanic. No, con el mar ni el aire aquí. Bueno, esperemos que terminemos mejor la cosa. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres? Soy biólogo y trabajo aquí en el Centro de Recuperación. ¿Y también miembro de la cooperativa? Sí, también. ¿Fundador de los cinco? Sí, cuando empezamos, hace ya bastantes años. ¿Y cómo os conocisteis? Pues nos conocimos teniendo la carrera. Esto es lo que tenéis vosotros como, digamos, un hospital. Sí. Aquí tenemos las funciones básicas del Hospital Marino, las cubrimos aquí. ¿Por aquí qué animales han pasado? Bueno, han pasado tortugas marinas, operaciones de quitarle anzuelos, de plástico. ¿Esto qué es, José Luis? Bueno, esto es una singularidad porque tenemos aquí dos fetos de delfín. Se ve ya perfectamente aquí su cordón umbilical, la posición que tiene. Esto es uno que está aquí en principio de desarrollo. ¿Y qué le pasó? La madre en el parto tendría problemas y no encontramos la madre muerta con la cría dentro. Aquí me imagino que no tenéis horario. Los animales no tienen horario. Nosotros nos pillamos trabajando un par de noches viejas. En bodas, en circunstancias más... No te lo esperas. Cuando te aparece un animal tienes que intentar acudir a recuperarlo. Eso también es un poco la filosofía de cooperativa. Es decir, poner el trabajo de cada uno sobre la mesa. Claro, sí. Hay una parte de aquí cuando está con los animales marinos, otro tiene una parte de reuniones, otra parte de viajes. ¿Ahora mismo estáis tratando algún animal? Bueno, tenemos una tortuga en recuperación. ¿Esta es la tortuga? Sí. Esta tortuga llegó con problemas que no se podía sumergir. Una acumula en aire en su aparato digestivo. Se tapó una de las cosas que luego soltó algo de basilo más pequeño, se junta una cosa con otra y una obstrucción intestinal. ¿Esto podría haberla matado? Bueno, pues claro, lo que hace es que se debilita más y si no come, enferma y puede llegar a morir. Esto ha sido un trabajo duro para algo que se podía solucionar muy fácil, no haberlo tirado. Es grande, ¿eh? ¿Cuánto mide? Esta es un tamaño mediano. Más de 50 cm de longitud recta de caparazón. Y esta está en torno a los 50 kg casi. ¿Cuándo la vais a poder soltar? Ahora ya en primavera la soltamos. La ponemos ya afuera del solecito y si va comiendo y va bien, recuperando, en principio verano la soltamos. ¿Esto para ti tiene que ser algo más que un trabajo? Bueno, aquí tenemos un componente vocacional porque no tenés horas, como dices, el riego, algunas veces no han mordido las tortugas sin querer, pero te muerden. ¿Tengo que tener cuidado con esta o...? Sí, ahora en verano los que están más activos con el agua más caliente son todas más activas, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento de tu trabajo? Bueno, cuando suelto los animales consigo liberarlos y les desea suerte para que no vuelvan a engancharse en alguna red o en alguna otra cosa y no vuelvan a venir a tierra, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que tenéis aquí? Bueno, pues esta es una de las tortugas que ya se liberarán en este mes de junio. ¿Qué es lo que le pasaba a esta tortuga? ¿Cómo llegó a vosotros? Muchas veces las tortugas marinas, su alimento habitual son las medusas y las confunden con las bolsas de plástico. Ya ha soltado los plastiquillos que tenía y podemos liberar de nuevo el mar. El año pasado liberamos tres tortugas marinas y este año esperamos liberar las dos que tenemos ahora mismo ingresadas en el centro de recuperación. Tiene que ser, Juan Jesús, una satisfacción cuando soltáis, por ejemplo, una tortuga, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque son animales que tienen una gran vida por delante, son hembras, pueden vivir hasta 150 años, pueden poner miles de huevos y entonces es muy importante la recuperación de una de estas tortugas y es de lo más gratificante nuestro trabajo. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del museo donde están los gigantes del mar. Uno de ellos, por ejemplo, es este calamar gigante que es de la especie Arqueteutis, es el Kraken, esta de la película Piratas del Caribe, que pueden llegar hasta 20 metros. ¿Cómo llega a vuestras manos? Pues esto, por ejemplo, fueron unos pescadores de caña que estaban pescando y de pronto se le enredó en el hilo. Este de aquí es una pota, otra especie de calamar que apareció en Marbella, parece un alien. Sí, muy buena pinta no tiene. ¿Esto qué es exactamente? ¿Una bicicleta? Una bici submarina, que también un buzo profesional no lo cedió. ¿Te apasiona la historia del mar? Pues sí, la verdad que sí. Además, decía Cousteau que quien no conoce el fondo del mar se pierde las tres cuartas partes del mundo y aquí queremos por lo menos mostrar un cachito. ¿Y esto? Pues aquí empezamos a recoger nuestra relación con la bar. Esto es un puente de mando de un barco pesquero. Aquí podemos navegar y se trata de... ¿Pero esto va de verdad? O sea, le va dando... Sí, 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 va navegando, va moviéndose aquí. Y ahora por aquí te puede meter e intentar atracar el barco. Llegar a buen puerto. No consigo ni que vaya para adelante. La idea es esa, ¿no? De que los chavales puedan interactuar. Porque este es un museo del siglo XXI, donde está prohibido no tocar. Esto es lo contrario. Se puede tocar todo. Eso es. Estas son maquetas de barco que también son encendidas por ciudadanos anónimos. Por ejemplo, tenemos el Victory, que es el barco insignia de la batalla de Trafalgar. Más de diez años de trabajo haciéndolo, porque ha fabricado todo. Incluso pasa toda la figurita de madera e incluso para la tripulación ha utilizado la última tecnología porque ha utilizado una impresora 3D. ¿Esto qué es? Pues este es un juego interactivo donde vamos a ver algunos dichos marineros. Por ejemplo, a ver, mandar al carajo. Este tengo curiosidad yo por saber lo que es. Mandar al carajo. Esto significa mandar a alguien al palo mayor del barco. Mandar a alguien al palo mayor del barco. Exactamente. No tenía que ser buen sitio. Es más incómodo. Era arriba del palo mayor, donde el barco más se mueve. Ajá. Y allí hay buen estómago para poder estar allí unas cuantas de horas. ¿Y esto también es de nuestra agua? Pues también. Este es un tiburón muy típico de aquí, de la agua de Andalucía, que es el tiburón barrajo. Madre mía. Vemos que ellos tienen varias filas de dientes y nunca se quedan mellados. Si se rompe un diente, rápidamente le sale otro. Hoy día, pues los tiburones, en vez de peligrosos, están catalogados en peligro. ¿No? La mayoría de las especies que tenemos, más de 20 especies diferentes, aquí en el mar de Alborán, en Andalucía. Los dientes están afiladísimos. Vámonos, los siguientes. Sí, sí, sí. Ellos siempre los tienen a punto. ¿Cuánta gente trabaja en este museo? Pues en el museo, en total, somos un equipo de 15 personas. Lo que pasa es que, además de trabajar en el museo, hacemos actividades fuera, también vamos a la playa, hacemos itinerarios costeros. Juan Jesús, ¿tú crees que la gente sabe exactamente toda la variedad de cooperativas que hay? Pues la verdad que no, porque muchas veces tiene uno en la mente las cooperativas agrarias, cooperativas de consumo, pero las cooperativas de trabajo asociado puede ser para cualquier tema. Tenemos compañeros, por ejemplo, que se dedican a la arqueología y nosotros, en este caso, elegimos la fórmula cooperativa, primero porque creemos en la cooperación y porque es algo que no te piden ningún capital social. Es decir, que tú puedes tener una fórmula jurídica con casi ningún gasto de inversión. ¿Se puede crear una cooperativa, en principio, no pensando en ganar dinero? Bueno, en principio, cualquier empresa, pero las cooperativas más, porque las cooperativas son empresas de economía social, pero la empresa es la falsa de que son para ganar dinero. No, la empresa tiene un objeto social y es para aportar algo positivo a la sociedad. Entonces, en las cooperativas, lo que queremos fomentar es el trabajo estable. Empezamos cinco. Afortunadamente, hoy ya somos 15 personas trabajando y el principal fin de la cooperativa es que esos trabajos sean de calidad y estables y, a partir de ahí, aportar algo positivo, en este caso, al medio ambiente. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer estar con vosotros. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Francisco Javier Castillo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Presidente de la Asociación... De la Asociación de Cooperativas Viviendo en Andalucía. Estamos entrando en un bloque de viviendas que todavía no habéis entregado, pero estáis a punto. Se va a entregar ahora. Estamos pendientes de la primera ocupación. ¿Cuántas viviendas son? Son 24 viviendas. 24 viviendas. ¿Y cuánto se ha tardado en hacer esto? Pues se ha tardado 15 meses. ¿Cómo se comienza una cooperativa de vivienda? Se comienza, fundamentalmente, con la demanda expectante que tenemos permanentemente en nuestra asociación y en nuestra empresa, adaptándonos a los sitios, el tipo de vivienda, si es libre, si es VPO, y el precio que desean para su vivienda. A partir de ahí empezamos a localizar suelo que se adapte a esas necesidades y una vez que tenemos localizado el suelo, gestionamos el suelo o la compra del suelo o bien con entidades financieras, o bien con particulares, o bien con la propia administración pública. De hecho, le hemos comprado ya seis o siete parcelas a la Junta de Andalucía. Una vez que se constituye la cooperativa con los socios adquirentes de esas viviendas, se conforma un Consejo Rector que es el que va a disponer y el que va a ser el representante legal y va a tener la capacidad de administración en la cooperativa. No habrá ni un céntimo de euro nunca que no disponga la propia cooperativa para pagar a quien tenga que pagar. Todo el movimiento económico de la cooperativa lo maneja la propia cooperativa. ¿Se supone que una vivienda comprada en régimen de cooperativa me puede hacer ahorrar entre un 15 y un 20 por ciento? Aproximadamente que es el margen, sí, es el margen de intermediación de un promotor tradicional. ¿Estos pisos por cuánto se están vendiendo? Estos pisos de media, los tres dormitorios con 85 metros cuadrados, aproximadamente han salido en 130.000 euros más IVA. ¿Si me lo hubiera comprado de otra forma? Por menos de 155-160.000 euros aquí en esta zona no lo van a comprar. ¿Puede pasar que por ejemplo se quiera hacer un bloque de pisos y no tengamos socios cooperativistas como para que se ocupen todos? Nos ha pasado en más de una ocasión. ¿Y entonces qué se hace? Entonces lo dejamos parado hasta que la demanda se cubra. Si no hay demanda no puede haber promoción porque el banco solamente va a financiar esa promoción cuando aproximadamente lleguemos al 80% de socios. Porque la cooperativa de vivienda no solo incluye un bloque de pisos como este, sino anexos, garajes, locales comerciales. Locales comerciales en el caso de Colabajaya, Trastero y zonas comunes. Al principio hay muchas reuniones para decidir todo y al final para entregar la vivienda también hay muchas. Bueno, muchas. Hay también reuniones para determinar exactamente la terminación del edificio, si la propia cooperativa decide poner aire acondicionado o poner las cocinas en común. Si todo entra debate, no veas, ¿eh, Francisco? Claro, claro, claro. Si las reuniones de las comunidades ya son horribles, de las comunidades de vecinos... Claro, la parte técnica arquitectónica no puede entrar en debate. Puede entrar en debate las modificaciones que cada socio dentro del cumplimiento de la norma y de la ley en sus características de su vivienda sí podemos modificarla. ¿Por qué? De otra forma, pues tú compras una casa y a lo mejor, pues eso, tienes que comerte, por decirlo de alguna forma, la cocina como está, la puerta como está y la calefacción como está. Y no te van a cambiar nada el diseño de la promoción. ¿Qué pasa, Rafa? Ah, buenas. Buenos días. ¿Cómo va a todos? Bien. Ya nos queda menos. ¿Cuál es su piso? El segundo D. ¿Me lo enseña? Sí, ahora mismo, cómo no. ¿Cuántas veces ha venido usted mientras ha durado la construcción del piso? Venlo, pues, mínimo, más que dos. Bonita otra vez. Pues este sería el salón, la cocina. ¿Cuántos metros tiene la casa, Rafael? 74 metros útiles. 74 útiles. ¿Y si nos venimos por aquí? Ya, pues, este sería un cuarto baño de ellos. ¿De quién? Del niño. Ah, bien. ¿Cuántos hijos tiene? Más que uno. Uno. Aquí tiene otra habitación para el niño. Ajá. Está un poquito más grande. Bueno, el niño no va mal, el niño tiene baño propio, tiene habitación propia. Este sería nuestro dormitorio. Rafael, ¿cuánto ha invertido en la casa? Unos doce mil euros por mes. Para financiar la promoción necesitamos que ingresen entre un doce y un trece por ciento a la entrada, luego en cuotas mensuales durante dieciocho meses hasta otro once o doce por ciento cubriendo un veinticinco por ciento de la financiación. El setenta y cinco por ciento restante ya lo financia el banco. ¿Como una hipoteca normal? Como una hipoteca, efectivamente. Se subroba en la hipoteca de la cooperativa. ¿En cuánto le va a quedar más o menos la hipoteca? Que ya tendrá el cálculo hecho. Eh, trescientos noventa y nueve. Está muy bien. Está bien. ¿Ha hecho usted alguna modificación en el piso? Porque me contaba Francisco que es una de las opciones que se dan. La puerta corredera de la cocina. En vez de una puerta normal antes de venirse ustedes a vivir dicen yo quiero una corredera en mi casa y ya se lo han puesto. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal la casa? Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Perfecto, vamos. Ajá. ¿Por qué una cooperativa? Y un cartel y tal y por las calidades que presentaba y en plan económico se notaba bastante la diferencia de comprarlo por constructora, por la vía normal. Para ahorrar una medida de treinta, cuarenta mil euros largo. Os dio miedo al principio en plan, bueno, voy a entregarme a ver como con esto de ser cooperativista porque claro, al principio... Pero es verdad que llegábamos y nos lo explicaron todo muy claro. Nos dieron, mira aquí no se da dinero hasta que no se vende toda la vivienda o sea que tienen todos los pasos muy transparentes y la verdad, muy bien. Todo muy bien asesorado y eso es lo que nos ha hecho seguir para adelante, vamos. De hecho, estamos alucinando. Voy a personalizarla a tu gusto por ejemplo, los radiadores de la naturaleza con espacio central nos hicimos la puerta blanca también elegir... Todo blanco por ejemplo a diferencia de la de Rafael que es la que he visto yo abajo y demás pues a reunión, mano alzada, ¿no? ¿Quién vota esto quién vota lo otro? Exactamente. No tenéis que esperar a que os entreguen un piso para hacer vuestros propios cambios sino que a medida que se va construyendo dices yo quiero esto, esto, esto y esto. Yo me ponía unos plazos de una reunión para X cosas concretes y se votó. ¿Qué hacía? Hoy se mata suelo. Exactamente. Hoy se matan ventanas. Nos mandamos fotos de varios suelos para que ya fuera una información previa. ¿Cuánto habéis invertido ya? ¿Cuánto habéis pagado por la casa? Casi 30.000 euros ya. Si la cuota mensual ¿Cuánto va a ser? Por unos 300 prácticamente pico. Está bien, ¿no? Sí. Pero la verdad que animo a la gente que no tengan miedo a una cooperativa ya te digo teniéndolo todo bien atado y todo bien explicado el problema ahí. Eduardo es usted el constructor. Sí. ¿Qué diferencia hay para ustedes en trabajar con un régimen de cooperativas si es que la hay? En construcción no la hay. Sí la hay un poco en el trato personal y de la gestora y son mucho más cercanos. Le dedican mucha atención a los cooperativistas. Eso hace que la empresa esté colaborando con ellos mucho más que con otro tipo de obra. Si ustedes por ejemplo esta obra les cuesta exactamente igual ¿no? Se han gastado el mismo dinero en hacer esto. Si se hubiera comprado a través de una promotora o a través de un régimen de cooperativa la diferencia de ese 15-20% de diferencia en el precio para alguien que le compra la casa ¿dónde se va? No sé. Yo no manejo esos números. Pero para la promotora sería. Nosotros en construcción el precio viene a ser similar porque nosotros cuando hacemos promoción directa a un promotor los precios se los damos al promotor no al comprador. Esa sería la diferencia fundamental que habría entre cooperativas de la casa. Claro, claro. Montse, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo soy Beatriz. Aquí estamos viendo un solar pero esta es vuestra casa. Sí, es la futura casa. Montse, ¿por qué una cooperativa? El precio de la vivienda es bastante bueno y sobre todo poder controlar desde el inicio lo que es la construcción de la vivienda. Poder decidir sobre calidades, sobre reformas, sobre lo que quieras, que en eso en un tipo de promoción normal es prácticamente imposible. ¿Te has comprado alguna vez otro piso con otro tipo de régimen? ¿Con una promotora? Sí, sí, una promotora normal y corriente como hace la gente normal. ¿Y qué diferencias has encontrado? Fundamentalmente he tenido una reunión con el arquitecto donde he podido ver el plano, todo el proceso del piso. ¿Por cuánto te va a salir? Sobre unos 110.000. 110.000 euros. Tenemos el solar porque no han empezado las obras entre otras cosas. ¿Por qué, Montse? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues aquí hay una ruina. Hay una ruina arqueológica. Sí, ya se hicieron las cartas arqueológicas que se tuvieran que hacer en su momento y la construcción va para arriba. Yo soy hipozcuano y voy a vivir en Córdoba circunstancialmente y entonces soy un entusiasta del mundo cooperativo. Porque vosotros sois vuestros propios promotores. Exactamente. Pero tenéis que pagar a un gestor que en este caso sería la figura de Francisco Javier. Está determinado. Está determinado. ¿Y eso sale más barato el gestor que el promotor? Evidentemente. Evidentemente. Porque el gestor sólo cobra su gestión. No tiene ánimo de luz. No tiene ánimo de luz. Francisco, nos hemos cambiado de zona. ¿Qué diferencias hay entre estas cooperativas de viviendas que estamos viendo? La primera era de VPO. Sí. ¿La segunda? Es libre. ¿Es libre? ¿Y esta? Esta fue la primera que hicimos nosotros. En el 2008 empezamos con ella, la entregamos en el 2010. Vamos a llamar a uno de los vecinos que llevan ya aquí un tiempo viviendo. Sí, me puedes abrir. Nos han fichado por la ventana, seguro. Nos han fichado por la ventana, Francisco, y hay niños pequeños. ¿Nos habéis visto? Claro, digo yo, nos habéis visto. ¿Este es el presidente de la cooperativa? Enhorabuena, papi. Gracias. Ya lo has conseguido, te ha costado trabajo, pero bueno. ¿El presidente de la cooperativa? Me tocó al principio Lidia un poquillo, pero vamos, muy bien. El tema de financiación fue muy complejo porque nos tocó de lleno lo que es la crisis financiera, fusiones. Claro, pero Sergio, yo me imagino, ¿tú qué trabajo tienes o qué formación tienes? Yo trabajo en un registro de la propiedad. Bueno, entonces a lo mejor no te viene muy de lejos, pero claro, tú ahora dices, venga, me voy a meter de presidente, voy a meterme en una cooperativa y te empiezas a encontrar todo esto de una financiación. Sí, la verdad que aprendí bastante. Claro, tú ahora lo ves como así, pero cualquiera que nos esté viendo puede pensar, menudo marrón. Si te gusta un poco el tema de ir viendo cómo vas haciendo tu casa, es un proceso, la verdad, que... ¿Cuánto te costó tu piso? Me costó aproximadamente unos 60 y... 67 mil, no llego a los 70 mil euros. ¿El perro es tuyo, Sergio? No, es en el reciclo de abajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas tú? Es Bruno, míralo. Hola, Bruno. Tiene que ir en vuestra casa. Hola. Ahora entiendo lo de la enhorabuena. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues dos semanas. Le preguntaba a tu marido, Sergio, si al principio nos dio un poco de miedo lo de meterse en una cooperativa cuando era una cosa que tampoco estaba muy vista, ¿no? No sé si tuvisteis dudas. Hombre, al principio, sí. Pero bueno, fíjate. Ahora ya estamos súper contentos de estar aquí. El piso es un pequeño apartamento, pero bueno, tenemos aquí la cocina. En mi caso, en sobreplano, era cocina americana con salón. Ajá. Entonces, bueno, como teníamos contacto con arquitecto y constructora... ¿Pusisteis esto? Le dije de poner un muro. Aquí tenemos uno de los dormitorios, que lo que más nos gusta de nuestro dormitorio son las pistas que tenemos, claro. Me contabas que ya no eres el presidente. Cuando adjudicamos las viviendas, pues ya cogemos lo que es un régimen normal de comunidad y ya van rotando la presidencia. Este es el cuarto de Sergio Junior, que todavía está media. Ahora os voy a enseñar lo que más me gusta de mi piso. Bueno, para barbacoas, con la familia, en fin, esto lo disfrutamos mucho en verano. Si hubieras comprado este piso, este, tu casa, de otra forma, ¿crees que habrías pagado más? Incluso, todo lo que baja la vivienda, yo sigo echando cuentas y me sigue saliendo mucho más barato. ¿El mes te está saliendo más o menos? La hipoteca al mes, con la subvención estatal, son 160 euros. No, no llega a 150 euros. Bueno chicos, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena de disfrutar de Sergio. Gracias. Muy bien. Gracias. Adiós. Manuel, ¿qué tal? Manuel Seda, notario. Hola, buenos días. Veníamos buscando un poco de información para enmarcar jurídicamente lo que es este tremendo mundo de las cooperativas. Hay una ley de cooperativas y un reglamento de cooperativas solo para las cooperativas andaluzas. La ley regula fundamentalmente tres tipos de cooperativas. La cooperativa de trabajo, la cooperativa de consumo y la cooperativa de servicios. La cooperativa de trabajo es aquella en la que los socios ponen en común su trabajo para la producción de bienes y servicios. La cooperativa de consumo es aquella en la que los socios cooperativistas ponen en común sus necesidades de consumo. El ejemplo típico de la cooperativa de consumo es la cooperativa de viviendas. Y por último, las cooperativas de servicios son aquellas en las que se organizan profesionales fundamentalmente para la prestación de servicios a terceros. Cooperativas de psicólogos, cooperativas sanitarias. ¿Me puedo ahorrar el notario cuando constituyo una cooperativa? Me sale más barato el papeleo, por decirlo de alguna manera. Te puedes ahorrar el notario cuando se constituye una cooperativa porque en la ley andaluza no es obligatoria la escritura pública para la constitución de la cooperativa, efectivamente. Se documenta en forma privada y se lleva el registro de cooperativas. Cuidado con cuánto te cobra quien te redacta esos documentos. Lo aconsejable es contar con un notario. Una cooperativa que tenga un capital en torno a 30.000 euros, una cosa así. 250 euros como mucho. El notario. El notario. ¿Qué diferencias puede haber entre establecerse como cooperativa o crear, por ejemplo, una sociedad limitada? En la sociedad limitada, el funcionamiento es un funcionamiento regido por las mayorías de capital. El funcionamiento de la cooperativa es un funcionamiento democrático, donde cada socio representa un voto con independencia de cuál sea su cuota de capital. ¿Cuáles son las ventajas de una cooperativa, por ejemplo, de vivienda? Pues que el impuesto de actos jurídicos documentados en la compra no lo paga, está exenta. No paga el impuesto de actos jurídicos documentados en la declaración de obra nueva y en la división horizontal. No paga el acto jurídico documentado en la constitución del préstamo hipotecario con el que financia la construcción. ¿Merece la pena constituirse en cooperativa? Claro, pero eso tiene una desventaja y es que la cooperativa tiene también que estar regida por profesionales de la construcción. Este yo creo que el modelo de cooperativa de vivienda es uno de los que más han aparecido en los medios de comunicación que se han producido estafas. No sé qué parámetros, qué consejos podemos dar si hay personas que se están planteando mira, me voy a comprar la vivienda por este tipo de régimen. Es fundamentalmente tener en cuenta dos cosas. Primero, en la fase previa, es decir, antes de que vayamos a entrar en la cooperativa hay que conocer quiénes son los gestores de esa cooperativa. Es muy importante saber en manos de quién te pones para la dirección profesional del negocio. Una vez que hemos constatado que detrás de la cooperativa o en el sustento de la gestión de la cooperativa tenemos a un agente profesional y en condiciones entras en la cooperativa y hay que controlar fundamentalmente uno, la participación en el proceso es decir, tú como socio y con tu voto participas en todas las decisiones esa es la clave y la verdadera esencia de la cooperativa Es lo que voy a hacer realmente en la cooperativa y hago lo que tengo derecho. Efectivamente, a participar en la elección de quién va a promover, qué banco lo va a financiar qué empresa constructora va a ejecutar la obra o que hacemos todo en el baño, de todo. Todo. Pues Manuel, muchísimas gracias por habernos dado algunos consejos y algunos datos interesantes. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dais. Gracias. Empezaron haciendo cajas como esta casi a mano y el año pasado fabricaron 28 millones de cajas. Esta cooperativa se ha convertido en una de las fuentes económicas del municipio semillano Cañada Rosa. Buenas Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Surgió la idea a raíz de que aquí había un hombre, un terrateniente que propuso al cura del pueblo lo que es la creación de la cooperativa y entre el cura y él más o menos llevaron la idea a cabo. En la cooperativa actualmente somos 181 socios, de los cuales habemos trabajando 171. Somos una cooperativa de trabajo asociado, todos los socios somos trabajadores. Todos sois jefes, todos sois trabajadores, casi por decirlo así. Sí. ¿Qué es lo que hacen aquí? Aquí desarrollamos lo que es el chopo para las distintas piezas para el fondo de la caja. O sea, lo desenrolla casi como papel hiciénico. Sí, sí. ¿Esto vosotros sabíais algo de cómo se trabajaba la madera cuando empezasteis la cooperativa? Nada. Nosotros no sabíamos nada. Esto va a una máquina, lo que son las láminas ya desenrolladas que se llama masicón, la cual consta de unas cuchillas, la va cortando y van saliendo las tablas, que es lo que después son los componentes de lo que es el fondo de la caja. Aquí la mayoría somos socios. Ahora en época de campaña pues también solemos contratar gente digamos que no son socios. No es lo mismo trabajar para lo tuyo que lógicamente trabajar para una empresa privada o otro tipo de empresa. Es nuestro pan de cada día porque sabemos que si esto cae cualquier día pues nosotros lo vamos a pasar más y el pueblo en general lo vamos a pasar más. Aquí el pueblo tiene algo más de 3.000 habitantes y yo calculo que unas 500, 500 y pico de familias están aquí trabajando. Una vez que tenemos las láminas ¿Aquí qué es lo que hacen? Aquí lo que es, se une lo que es para formar lo que es el fondo de la caja. Y esto es ya el resultado. Es que la madera todavía está húmeda, está verde claro. Sí, sí, porque para trabajarla se necesita un desenrollar verde. Luego lleva un proceso de secado también para que haya problemas de hongos y historia de eso. La forma de trabajar es una diferencia muy grande. Porque al ser cooperativa, el ritmo de trabajo no es igual que el de una empresa. A nosotros no nos vamos a exigir tampoco lo que una empresa te exigiría. Y eso sí es una gran diferencia. ¿Esto ha cambiado mucho desde que empezaste y hace ya 30 años? Mucho. Aquí la tecnología prima. ¿Es competitiva una cooperativa? Dificultades siempre las hay en el mercado. Pero lo que sí es verdad es que lo que nosotros primamos de por sí es el servicio. Aquí puede pedir un camión de caja, cualquier empresa, un camión de caja. Incluso por la mañana y ser puede servir por la tarde. ¿Tú cómo crees que trabaja más a gusto un trabajador, en una cooperativa o en una empresa? Empresas no conozco. No conozco, pero yo creo que es una cooperativa, hombre. ¿Cómo te sientes tú trabajando en una cooperativa? De hecho es que es algo de nosotros, de... Comprolucemos nosotros. ¿Y cuando te dijo tu padre, oye, te voy a ceder mi puesto de socio? Hombre, porque te dijo que me trajo dos días antes de entrar a trabajar y me enseñó toda la cooperativa. Te ríes, vamos. Era una niña, tenía 16 años. Pero vamos, muy contenta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva en la cooperativa? Yo, 17 años. Esto es casi una empresa familiar, porque todos lo habéis venido heredando. Yo creo que basta de... Ahí, ¿no? A cobrinos, hermanos. ¿Tú ya has pensado quién se lo dejará dentro de muchos años? No sé, quiero que estuviera. Mi hija, quiero que estuviera. Este es el que trabaja más de toda la cooperativa, que lleva dos líneas de montaje, el solo, y se va poniendo sus palés y todo. Impresionante, ¿eh? ¿Y cuántas cajas hacéis más o menos al año? Al año estamos en torno a unos 28 millones, hombre. Muchísimas gracias, Felipe, por enseñarnos vuestra cooperativa. A vosotros. Hasta luego. Muchas de las cajas que se elaboran en esta cooperativa van a parar a otro tipo de cooperativas, algunas dedicadas a las frutas y las verduras. Muy buenas, Bartolo. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿esta cooperativa de qué es? Esta es una cooperativa de verduras y hortalizas. Porque hay dos tipos de cooperativas, las que son de trabajadores que se asocian para trabajar y esta, que es diferente. Y esta cooperativa es para comercializar los productos que tenemos en nuestras huertas, que tenemos más de 70. Si nos damos una huerta, podemos encontrar casi de todo. Zanahoria, cole, remolacha. Teóricamente, las huertas son muy antiguas aquí en Conil y siempre hemos tenido un poco de todo, aunque tenemos que destacar que nuestro producto estrella es el tomate. ¿Y esto cómo funciona? Los socios traemos aquí nuestro producto y nuestro personal se encarga de venderlo y de la comercialización. Se va a subastar y va todo en función a oferta y demanda. Diego, ¿tú traes remolacha? Remolacha de mesa. ¿Tú eres socio de la cooperativa también? ¿Desde cuándo? Usted estaba en el difunto de mi padre. Llevamos desde que se fundó esto, estaba mi padre y después... ¿Te pasó a ti, por decirlo así, esa plaza de socios? Sin una cooperativa, por ejemplo, tú para comercializar esto, ¿cómo lo tendrías? Tendría que venderlo por mi mano, no sé. Esto te facilita la salida. ¿Qué otros beneficios tiene ser socio de la cooperativa para ti? Hombre, beneficios todo, porque aquí tenemos unas ayudas y si necesitamos... pues, yo me sé, no tenemos dinero, pues nos dejan, ¿cuándo? Un adelanto. Un adelantito ahí hasta que podemos ir pagando poco a poco, comprende que no. Esta cooperativa tenía 54 años. ¿Y cuántos socios tenía cuando se fundó? Pues, muy poco. Esto se fundó, primero, para hacer la compra en común de comprar abonos y patatas. Y aquí, pues tenemos una tienda para vender al público, a los socios y a los vecinos de la zona. ¿Si, por ejemplo, alguien quisiera hacerse socio de la cooperativa? Tendría que ser agricultor profesional y de aquí de la zona. Solicitaría su admisión al Consejo Rector y se haría socio. Y aquí tenemos también lo que son los surtidores para bechar el gasolio y el combustible. Tenemos gasolio agrícola, el gasolio normal y también la gasolina. Muy buena. ¿Este sistema de gasolina, esto viene bien a vosotros? Muy bien, bueno, porque nos ahorramos un montón de céntimos en el litro. ¿Tú crees que ser hoy día agricultor o un pequeño agricultor sin pertenecer a una cooperativa está complicado? Hombre, es complicado de todas maneras, pero si no está metido en una cooperativa todavía más. Y esto me imagino que es que vosotros fabricáis vuestras propias cajas. Sí, nosotros hacemos aquí nuestras propias cajas, las hacemos nosotros aquí. ¿Ahorráis tiempo y dinero si lo fabricáis vosotros aquí mismo, no? Los montamos aquí, quiera que no, pues nos ahorramos un dinero que al final repercute en los números. Y aquí vamos a montar ahora lo que es la central de manipulación. ¿Y ellas son socias o trabajadoras? Ellas son trabajadoras de aquí de la cooperativa, de aquí de Conil y de los alrededores. ¿Por lo tanto genera también la cooperativa empleo? Hombre, efectivamente. Hay época en la que hay más trabajo y otra que hay menos, pero siempre hay trabajo. ¿También tenéis ferretería? También tengo ferretería y lo que hagas más. Para cualquier apero, para cualquier tipo de alambre. Aquí fue originariamente donde había un sombrajo de caña. Y de aquí hemos ido creciendo poco a poco. Aquí tenemos lo que son las semillas. Tenemos de zanahoria, de cebolla, tenemos de pimiento que valen carísimo. Una semilla de estas te puede costar 16 ó 17 céntimos. Tenemos un semillero con el objeto de abaratar lo que es el precio. Y ya nos llevamos la planta porque cualquier cosa de estas vale un disparate. ¿Cuánto puede costar un sobre cualquiera de estas? Pues un sobre de tomate te puede costar tranquilamente tus 100 euros. Asociaros y comprar muchas veces conseguís que os bajen un poco el precio. Decimos que nos bajen un poco el precio que repercute directamente en lo que es en nosotros, en los agricultores. Allí están las semillas que habéis comprado y aquí... Y aquí es donde las echamos en nuestra máquina que tenemos para sembrar las semillas. Estos son pimientos, es decir, vosotros compráis las semillas, las plantáis y luego ya se las entregáis al agricultor. Efectivamente. Diego, ¿qué es lo que haces tú ahora mismo? Este es el cabezal de siembra, esta es la semilla, esto es tomate. ¿Estas son semillas de tomate? Semillas de tomate que normalmente vienen pildoradas porque dentro es como una pequeña sustancia tipo azúcar que hace compacta y lo que hace es para que todas las semillas sean iguales. Si os fijáis aquí tiene distintos boquetitos que coinciden con los boquetitos que tenemos en las bandezas. ¿Y ya la ha plantado? Ya está, la semilla ahí cae. ¿Por aquí cae? Por ahí, ve, mira, aquí vayan las semillas, mira. ¿Esto qué es lo que le echas? Esto es perniculita, esto es para cubrir las semillas y que pueda guardar la humedad. La bandeja, ve, mira. Vale. Ahora aquí recibe agua. ¿A ti también te sorprendería tú que te has dedicado al campo toda la vida que esto te plante aquí las semillas? La cantidad de bolitas. Desde que he echado yo a mano de lechugas en mi casa, una y otra y otra y me dio motivo de alegría y de satisfacción. Esto ahora va a la cámara de germinación. Estas son las cámaras de germinación que están a 24 grados. Aquí tenéis de todo, melón, pepino, tomate, pimiento. Y una vez que empieza a brotar, la llevamos al invernadero. Aquí es donde ya las pasáis, ¿no? Aquí es donde está ya la planta. Al crecer aquí, ¿qué conseguís vosotros? Nosotros lo que los agricultores nos hacen es los pedidos de la planta y nos dicen, para tal fe se queremos, por ejemplo, el pimiento este para trasplante el 10 de abril. Hacemos el cálculo, le echamos la variedad que quiere, las plantas que quiere y para tal fe se tenemos la planta a conseguir. Esto es lo que se lleva luego el agricultor. Y esto lo planta en su campo y hace la recolección. Esto es la nave de incierto. Esto lleva prácticamente 10 o 15 días funcionando. Lo que consiste en coger un tomate y cortarlo partido por la mitad y volverlo a pegar. Cogemos un patrón del tomate que es el que se agarra bien a la tierra y le pegamos otro más endeble que es el que realmente nos produce a nosotros el tomate tan bueno que tenemos en nuestra zona. Las preparamos aquí y aquí las metemos en su incubadora. Porque esto es todo como si fuese un niño pequeñito y esto es un quirófano. Esto que tenemos aquí es la UCI. Lo tenemos aquí metido. ¿Ves? Casi todos agarraditos. Se ve el corte. Es decir, sería... Y lo hemos pegado con esto. Sería la raíz parte del tallo de un tomate. Efectivamente. Con otro tomate. Y la cabeza de otro tomate. Y de aquí ahora lo sacamos para lo que es la sala. ¿Ves? Y esta es la sala de espera del hospital. Ahora lo que hacemos nosotros después, una semana antes de que el agricultor nos diga que va a trasplantarlo, lo que hacemos es le cortamos la cabeza. Ahora por esto nos dos, sale dos yemas de tomate. ¿Vale? Y de ahí sacamos dos tomateras de un solo tomate. y… ¿Qué pronta? Salida… Los trozos. Van a 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ¿Este es el momento de la subasta? ¿También lo hacéis aquí? ¿En vuestra nave? Claro, por supuesto. ¿Quiénes son vuestros compradores normalmente? Vuestros compradores normalmente son los fruteros de aquí de la zona, los mayoristas también de la zona y las grandes superficies. ¿Y cómo hacéis la subasta? ¿A la baja? La subasta a la baja. Es muy difícil de entenderla muchas veces porque no se entiende al subastador. Y cuando llega alguien no lo entiendo, pero cuando ya tres veces le ha costado el dinero ya se pone el oído muy fino y muy atento. ¿Cuál es vuestro volumen de negocio anual? 26 millones de euros hasta ahora, más o menos. Movemos sobre 40 millones de kilos. Muchísimas gracias por todo. Venga, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sandra, Fran, que os veo aquí preparándoos un café por la mañanita. Estamos aquí en vuestra casa, en Granada. Y cooperativistas. Cooperativistas, desde ya cuatro años. ¿Vosotros sois pareja, real? ¿Lleváis nueve años juntos? Sí, sí. Somos pareja. ¿Cómo se trabaja así encima? Vamos, porque encima siendo socios, cooperativistas en el mismo trabajo, no sé yo. La pareja, esto, ¿cómo lo lleva? La verdad es que nos penetramos bastante bien, porque tenemos muchas ideas iguales y hacemos un buen equipo a la hora de tomar decisiones y nos congeniamos bien. ¿Vosotros estáis en una cooperativa que es un spa? Gestionando el régimen de cooperativa. Exacto. En esa cooperativa estás tú, Fran y el hermano de Fran. Y el hermano de Fran. Que se llama Carlos, que lo vamos a conocer en un ratito. Empezasteis un grupo de amigos, os habéis quedado los tres. Sí, nos hemos quedado los tres ya. Es spa y gestionáis otros dos de hoteles. Exacto. Uno en Murcia y otro aquí en Granada. ¿Que no está mal para cuatro? ¿Cuánto tiempo lleváis con la cooperativa? Pues... Tres años y medio. Tres años y medio estáis gestionando tres negocios. Tres negocios. Si no hubiera sido con una cooperativa, ¿hubiera sido de otra forma? ¿Creéis que habréis conseguido eso en ese tiempo? No, difícilmente. Nosotros montamos la cooperativa porque sabíamos que iban a dar subvencioneros a facilitar ayudas para poder crecer. A nosotros no te lo garantizan tanto. No, no, la sociedad limitada, no. Al año y medio aproximadamente recibimos ayudas por la creación de cooperativas y eso nos ha hecho poder crecer como una empresa, ¿no? La que se esconde que ladra se llama... Cookie. Cookie, ven aquí. Asoma. Es que no le gusta mucho... La tele. O los extraños en general. Ya está, ya está. Andalucía que por lo visto es la comunidad autónoma con mayor número de cooperativas. Creo que son cerca de 60.000 puestos de trabajos directos. Vosotros además habéis conseguido contratar a gente. Claro. Nosotros tenemos ahora mismo como puestos de trabajo directos, pues tenemos a una recepcionista y a un encargado del hotel de Murcia en el que estamos realizando las labores. Están dos puestos de trabajo garantizados. Pero además tenemos otros tres puestos indirectos. Tenemos también a otras tres chicas que son autónomas que cuando nosotros necesitamos personal extra acuden a las instalaciones y estamos dando en total unos cinco puestos de trabajo. ¿Tú, Fran, creo que tienes 38 años? Sí. ¿Sandra? 29. ¿Tú te metes en este fregao de montar la cooperativa realmente? Pues con 24, 25. Sí, más o menos. ¿No da un poco de yuyu? Miedo, hombre. Siempre se le tiene miedo. Miedo a que pueda fracasar. A fracasar. No triunfemos, a que no vaya bien, pero siempre se va con ganas y si tú tienes ganas y le pones empeño y le dedicas tiempo, puedes conseguir lo que quieras. Hola. Hola, buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien. Teníamos una radiofrecuencia y un masaje, ¿verdad? Sí. Carmen es nuestra administrativa y recepcionista. ¿Sons hermanas o algo? Sí. Vamos. Claramente. ¿El papel que haces tú aquí, tu trabajo aquí en el spa consiste, Fran, exactamente? Yo mi trabajo aquí consiste principalmente en la obra administrativa. ¿Realizamos un poco lo que hacéis? Sí. Tenemos lo que son, estos son tratamientos de estética, limpieza tradicional, personalizada, ultrasonica. Después tenemos aquí, por ejemplo, lo que son los circuitos termales y los masajes y circuitos con spa y ya masaje, que van cambiando la duración del masaje. Ya estamos listos para empezar a trabajar. Vamos para esto. Seguidme. Pues hemos pedido que encendáis las luces, pero normalmente está en penumbra, ¿no? Sí, esto, por lo general, tenemos una luz indirecta, muy bajita. ¿Se puede? Sí. Sandra está haciendo un tratamiento de radiofrecuencia corporal, está moldeando la silueta, eliminando un poquito tejido adiposo. La radiofrecuencia es un tratamiento indoloro en el que trabajamos la reestructuración del tejido, tanto a nivel del colágeno como la alastina. Tú trabajabas en este local, ¿no? Iban a cerrar y al final fue ese un poco el inicio de vuestra cooperativa. Exacto, sí. Mi jefe, pues por circunstancias, pues tuvo que cerrar el local y las propietarias, pues se pusieron en contacto con nosotros y nos dieron la oportunidad de seguir continuando con el negocio. ¿Inicialmente de cuánto pudo ser ese desembolso? Tornos a unos 4.000 euros por persona. Si hubiera sido otro tipo de empresa, el desembolso hubiera crecido... El desembolso hubiese sido mucho mayor. Mucho mayor. Sí, aparte porque las instalaciones estaban... no tenía... o sea, las instalaciones estaban ya hechas, era comprar mobiliario... Eso también favoreció que os saliera... Más económico. Más económico, ¿no? Y por un precio que tampoco a priori no es nada descabellado. Todo el mundo vestido por aquí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas. Tú eres Carlos, que eres el hermano de Fran y el tercer cooperativista. Efectivamente. Fue un proyecto que llevamos desde hace tiempo y lo teníamos planteado desde mucho, pero no lo habíamos materializado. Hasta que surgió la oportunidad, cuando surgió la oportunidad de quedarnos con este centro, pues ya empezamos a materializar un poquito más lo que era la ilusión de toda la vida. Estar trabajando en algo que nos gusta, algo que nos motiva a los tres y crear nuestra propia empresa. Hermanos, cuñados, no sé esto cómo se lleva. Pues la verdad es que nosotros, como hacemos algo que nos gusta a los tres y coincidimos, pues la verdad es que el trabajo lo llevamos bien. Estamos haciendo un tratamiento de fango con cereza. Es un barro, viene ya preparado nada más que para extenderlo y lo hacemos aplicando un leve masaje para activar un poquito circulatorio, linfático y para ayudar al producto a que penetre mejor. El de abajo está bien, ¿no? Usted, sí. Sí, sí, sí. Que a ver, que te veo la cara. Marido es uno de los puestos de trabajo que habéis generado, por ejemplo, ¿no? En la cooperativa. Pasamos por aquí, me acompañáis, os voy a explicar el circuito, vamos a empezar por la piscina. En la cascada vais a evitar que el agua os dé en la cabeza, simplemente hay dos movimientos, presión de rodillas, hasta que los hombros cubran el agua y rotación. Después tenéis el jacuzzi, tenéis cuatro asientos cada posición de bloqueo en un grupo muscular diferente. Aquí tenéis el baño turco, 100% humedad relativa. Aquí, aparte de trabajar la piel, vamos a trabajar a nivel respiratorio. La mayoría de la gente, cuando nosotros hablamos de una actividad empresarial o de una forma jurídica, todo el mundo piensa lo mismo, una sociedad limitada o, en el caso autónomos, pues una persona individual. Y las cooperativas son un gran desconocido. Cuando crea una cooperativa, si pides ayuda a agencias como el CADET, la ayuda es gratuita, no tienes que ir a un gestor y pagar a un gestor. Y algo que la gente no cae el tiempo, el tiempo es dinero. Entonces, si a ti una cooperativa te supone empezar una empresa antes que con cualquier otra forma jurídica, te está agarrando dinero. Este es el nuevo negocio que vais a abrir. No tenemos fecha, ¿no? No, pero ahora todavía nos queda reservar unos trámites burocráticos, con cultura, con ayuntamientos y terminar, como veis, que estamos en obra. Y esto es el proyecto inicial que nosotros tomamos cuando empezamos como cooperativa. Y vamos a tener una zona común donde los clientes puedan coincidir, dispuesta de tres tipos de piscinas, una piscina fría, una zona caliente, una zona templada. Y después dos salas privadas, un baño turco, una sauna. Y bueno, la idea es que nuestros usuarios disfruten en exclusiva este servicio sin tener que compartirlo con nadie más. Y hace unos años me lo dicen y no lo creemos. Trabajas para ti, trabajas a lo mejor un poco sin horario, pero haces lo que te gusta. O sea, que no tienes que rendir cuenta a nadie. Es un poco indestructible lo que íbamos buscando. A veces parece más fácil trabajar a cuenta ajena y trabajar para ir yo a ocho horas y termino mi trabajo y me quedo. Parece que tienes menos preocupación por lo menos, ¿no? Sí, pero los frutos de tu trabajo los disfruta otra persona. Cuando trabajas para ti, los frutos de tu trabajo los disfrutas tú. Lloran las decepciones y lloran los fracasos, pero cuando triunfas realmente te desarrollas como persona. Hace más de 25 años se creó aquí, en Jaén, una cooperativa para cuidar a personas. La fundaron cinco socios que fueron los cinco primeros trabajadores de esta cooperativa y ahora ha aumentado la plantilla hasta llegar a los 1.500 trabajadores. Es la cooperativa más grande de Andalucía. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres el Andrés? Sí, encantado. Que eres uno de los socios de la cooperativa más grande de Andalucía, la que da más trabajo. Sí, trabajamos tanto en el ámbito de las escuelas infantiles con los más pequeños y en el ámbito de los mayores hacemos tres cosas. Por un lado, prestamos servicios de ayuda a domicilio dentro del hogar para personas que envejecen, tenemos centros residenciales para personas mayores y centros de día. Mira, presento a mi compañero José Manuel, el socio de la cooperativa. Uno de los tres socios de la cooperativa. ¿Con qué estás ahora, José? Por lo menos estoy respondiendo por los electrónicos, pero llevo la parte financiera de la sociedad. ¿Cómo decidís juntaros y hacer una cooperativa como esta? Yo realmente me incorporo como trabajador ocho años más tarde de la constitución de la empresa y dos años después entro como socio. La idea surge porque un grupo de profesionales que nos estábamos formando y teníamos la expectativa de buscarnos un empleo, pensamos que era más fácil hacerlo de manera colectiva, de manera individual. Hay tabú que eso de hacer montar negocios y cooperativas con los amigos y con las familias, como que eso al final no sale bien. Y bueno, a veces es una cuestión más que tiene que ver con la actitud emprendedora de las personas y luego muchas veces un cooperativista nos nace, un cooperativista se hace. ¿Tuviste que arriesgar mucho? ¿Te acuerdas qué cantidad tuviste que poner para...? 4.200 euros. 4.200 euros y te convertiste en socio de esta cooperativa. ¿Fue una buena inversión? Sí, sí, bastante, bastante, bastante. Un socio de una cooperativa hace cooperativa nueve al año, cuando hace un análisis de lo que ha hecho, del balance social y aprueba la gestión social. Pero los 364 días distantes somos un trabajador más. Todo el resto de personal, sobre todo el personal, que participan en las tomas de decisiones, con lo cual intentamos cooperativizar las formas de hacer las cosas. En la empresa tradicional, la toma de decisiones está vinculada al dinero. Aquí, sin embargo, está vinculada a las personas. La diferencia es que aquí el dinero es el fin y el medio las personas, y aquí el fin son las personas y el medio el dinero. Me decía José que se acordaba perfectamente de la cantidad que tuvo que poner. ¿Tú te acuerdas de la cantidad que tuviste que poner allá en el año 24? Eran pesetas, aquí fueron mil pesetas. Mil pesetas que son seis euros, acabo de echar la cuenta. Seis euros, seis euros. Ahora mismo, de hecho, el capital social de la organización estará en una cifra superior a seis millones de euros. La fórmula aparentemente es muy sencilla. Prestamos unos servicios para unas personas que hacen, principalmente trabajan para la administración pública, la administración nos paga, nosotros tendemos la masa salarial, con el resto que nos queda pagamos los impuestos y con los beneficios reinvertimos para volver a generar más empleo. Lucía es una de las trabajadoras que tenéis aquí. Hola, Lucía. Hola, ¿tú con qué estás? Yo trabajo un poco en el área de mejora continua de la empresa. Creo que también en la plantilla hay muchas mujeres. Sí, soy mucha más asertiva con una manera de administrar. Soy grande administradora, había administrado la economía familiar durante toda la vida. Y además, la media de edad, jovencitos, ¿no sois, no? Ronda en torno a los 40 años. ¿Qué edad tienes, Lucía? 29,99. Bueno, se puede todavía contar. 30 ya mismo, sí. Cuando entré, la verdad es que no sabía ni lo que era una cooperativa. Tengo que reconocerlo. Había trabajado en una entidad sin ánimo de lucro, en la universidad, y no conocía el mundo cooperativo. A día de hoy tengo claro que como fórmula del sector privado es de las mejores. Y ves en Andrés, por ejemplo, que es socio, ¿no? ¿Alguna diferencia o trabajas codo con codo con él? Ahora que no nos escucha, que a mí me ha dicho que esto es un trabajo muy democrático, pero me voy a enterar de verdad. La verdad es que en ese aspecto del minuto uno en el que entré, trabajamos con el director general mano a mano a todos, para bien y para mal. ¿No hay diferencia de verdad entre el director general y los trabajadores? Son las 2 de la tarde, hora de salida. Fraccionamos la hora de 8 a 2, y luego por la tarde la salida máxima a las 6 y media, que le permita conciliarse una vida natural. Nosotros necesitamos que la gente sea feliz, porque es la única manera de que se sientan cómodos y puedan responder un poco también a sus necesidades personales. Mira, entramos a la sede central de los servicios de ayuda a homicidios. Mi compañera Toñi, socia y es la directora regional del servicio de ayuda a homicidios. Hola, la tercera socia de la cooperativa, tu caso es como el de José. ¿Empezaste como trabajadora? Como trabajadora. ¿Te ofrecen en la misma época que José? Sí, sí. ¿Te ofrecen entrar como socia? Como socia. Lo que me gustó fue la forma de trabajar, la sensibilidad a la hora de trabajar, que te tengan en cuenta y con tu idea. Las grandes compañías son más impersonales, ¿no? Porque a fin de cuentas, Criba, sabes que está a lo mejor en Madrid, en Paso de la Castellana, pero no sabes quién es ahí detrás, ¿no? Creo que en la cooperativa sí hay una diferencia, y es que tiene un rostro. ¿Se puede, Bartolomé? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bartolomé, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí vamos más que tirando. Ahí vamos tirando, ¿no? Bueno, Catalina y Bartolomé, que es uno de los matrimonios a los que vosotros prestáis vuestro servicio. Sí. Bartolomé. Dígame. ¿Qué edad tiene usted? No, muy poca, lo ve, tío, 48. ¿Y usted, Catalina, 47 por ahí, no? A usted le faltan para los 80. Los 80. Ah, tiene 79, entonces. Ella, Isabel, es la auxiliar de ayuda de domicilio que presta el servicio a Bartolomé. ¿A Isabel que la veo con el pastillero? Sí. Me encargo de ponerle de lunes a domingo las pastillas que se toman por la mañana, a mediodía y por la noche. ¿Cuántas pastillas toman ustedes al día? Pues seis por la mañana, tres al mediodía y cuatro por la noche. ¿Está paquetando ella aquí? No, no necesito prácticamente. Me acoge mucho cariño, tanto a ellos, a nosotros y nosotras a ellos, porque para mí ellos son mi familia. ¿En qué consiste tu trabajo, Isabel, exactamente? Normalmente las tareas diarias de limpieza, a ser personal no, porque Bartolomé yo llego a las once y media y así ha sido antes. Yo me encargo de las pastillas, de lo que la compra, y a la farmacia y al médico, por si hay que renovar el medicamento. Y me imagino que también una cosa que no está por escrito, pero es la compañía. Sí, eso es lo principal. Es que el lucero de larva, que nos ilumina a los dos, nos da luz y nos da fuerza. Y Bartolomé, cuando es Navidad, pues él siempre tiene el detalle con las coordinadoras de escribirnos una poesía. Ah, vemos aquí a Bartolomé, a Catalina e Isabel. Isabel, con la auxiliar, esta es del año pasado y esta es de la Navidad de 2016, que también nos mandaron una foto. Aunque solo no la conozco cuando nos presentó a la estrella de doña Isabel. Y una vez invisible por teléfono, es usted agradable y simpática. Puede que sea heredado de su familia. Gracias, Bartolomé Garrido Medina. Le repito, por favor, no me la cambien. No quiere usted que le cambie a Isabel, ¿no? Por nada del mundo, vamos. Cuando la cambie me muero. Y desde la provincia de Jaén nos venimos hasta la de Sevilla, concretamente hasta Castilleja de la Cuesta. Hasta aquí llega la labor de esta cooperativa que trabaja en escuelas de educación infantil. Buenos días para, buenos días para, que se alegue el corazón, para todos a la de Sevilla. Buenos días, Esperanza. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Una clase de niños de cuántos años? Pues dos añitos y medio de la mañana llegamos, damos los buenos días, comentamos un poquito lo que vamos a hacer a lo largo de la mañana y ya empezamos con los talleres. Porque a esta edad, tú sabes que son esponjitas. Y todo lo que se les pueda enseñar, pues bienvenido sea. Oye, están muy modositos ahí, todos sentados. Hombre, al principio, no lo sé, pero al principio del curso te puedo garantizar que no es así. ¿Dónde está Lucía? No... No, está ahí. Sí, está en casa. Buenos días. Mercedes, tú eres la directora del centro. ¿Ocho aulas como esta y cuánta gente hay trabajando en la escuela infantil? Pues cada clase tiene su educadora, su tutora educadora, o sea, tenemos ocho educadoras, también nuestra teacher, tenemos una coordinadora de la seño y yo como directora. Tenemos también nuestro personal de limpieza. Nuestra cooperativa tiene un método propio, hecho por miembros de nuestro mismo equipo, de nuestras mismas señas. De ahí el hecho de que lo sintamos como nuestro, como propio, porque nos sentimos partícipes de él, porque lo estamos haciendo nosotras. ¿Has trabajado alguna vez para empresas privadas? Sí, sabes que tienes que hacer tu trabajo, que tienes que cumplir unos objetivos, pero en este tipo de cooperativa no solamente te basta cumplir los objetivos, sino quieres llegar a más. ¿La educación de los niños se nota de alguna manera? ¿Que esto lo gestione una cooperativa? Yo creo que sí, mira, nosotros teníamos 68 plazas cuando empezamos, en septiembre, y a día de hoy somos 110. ¿Qué nos da la vaca? ¿Qué podemos hacer con la leche? Eso, qué rico. Aquí los libros no existen, ¿no? No. Aquí todo lo que sea manipulable, se puede reciclar, podemos construir con nuestras propias manos. ¿Cuántas cosas aprendéis en el cole, no? Esto es el cole. Esto es el cole, ¿y a ti te gusta venir al cole? Sí, sí. Mira, tenemos una muestra ahí de un pueblo que nos han ayudado a hacer los papás. Que esto no es solamente que la escuela infantil la lleve una cooperativa, la llevan sus trabajadores, la llevan los alumnos y los padres. Efectivamente, ahí es donde queremos llegar a esa unión. Hola, Bruno. Pues actualmente hay más de 900 años. Me llama la atención que has saludado a tu hijo dándole la mano en vez de un beso. Eh, pues la verdad es que tanto él como Jesús no son muy besucones. Ahora mismo. Ah, bueno. ¿Ya? Ay, yo que sé que no te veo la carilla. En la cooperativa hay más de 900 a 500. ¿Por qué te ríes ahora? Su cabeza funciona eso, como un radar. Buscarle unas gafas al tiburón martillo le se complica. Sí, pero los hijos no nos besan. Yo trato de besarme mucho. Hace casi cinco años, cinco años no, 30. Hace cinco universitarios de... La diferencia entre las ingles brasileñas y las caribeñas. Las ingles brasileñas digamos que se lo dejamos el hito y las caribeñas son completas. Vale. ¿De qué te ríes? Porque está Antonio peleándose con la gallina, está ahí luchando. A cuatro manos son dos personas, ¿no? Sí, a cuatro manos son dos personas. Es un mensaje muy gustoso. Te lo pintan. Y yo... Es que es el que le digas, porque te le pinta. Y cuidado. A cenar. Se va el tren.